Doc Holliday, Pat Garrett y Billy el Niño se ven confrontados en una gran entrega cinematográfica de 1943. Acompáñame a ver el resumen completo del forajido. Spoilers por delante. El ayudante del sheriff del condado de Lincoln en Nuevo México entra a la oficina del sheriff para advertir que Doc Holliday acaba de bajarse de la diligencia. El sheriff, Pat Garrett, asegura ser su mejor amigo y dice que mientras él sea el amigo, nadie lo molestará. Pat se dirige a la cantina en busca de Doc. Doc dice que ha llegado al pueblo para hablar con Pat y también dice que anda en busca de su caballo, Bayo. Pat le pregunta si le han robado el caballo, a lo que Doc replica que sí, se lo han robado y es el más bonito que él ha logrado domar. Pat se ríe de manera burlesca y le dice que se compadece de quien lo haya robado. Doc invita a Pat a tomar una copa y le dice que necesita dinero y está a punto de contarle el negocio que se trae entre manos, pero Pat en ese momento muestra la placa de sheriff y le dice que le prestará el dinero, pero que mejor no le cuente lo del negocio ya que ahora es la autoridad. Pat dice que lleva la estrella hace un par de semanas. En la siguiente escena vemos a ambos amigos bebiendo whisky. Ambos vaqueros le preguntan a Mike, el mesero, si ha visto un caballo Bayo, a lo que él replica que lo ha visto frente a la casa del dentista. Pat y Doc se disponen a ir a buscar el caballo y en su camino ven a Fred, un borracho que apunta con su pistola al cantinero, pidiéndole que ponga el vaso de tequila sobre su cabeza para jugar al tiro al blanco. En ese momento Pat le hace una jugarreta, le pide la mano y lo manda al suelo de una bofetada. Doc sale en búsqueda de su caballo y al llegar se encuentra con su caballo y con un joven. Doc le dice al joven que tiene un caballo muy bonito, a lo que el extraño contesta que lo compró en Santa Fe Spring y Doc replica que ese caballo es suyo y que se lo han robado en Sakura. Doc Holiday inmediatamente se presenta y le pide al chico que también lo haga. El chico dice que se llama William Bunny, a lo que Doc replica afirmando que él es Billy el niño. Billy se muestra muy seguro de sí mismo y le pide a Doc que se aparte del caballo. En ese momento llega Pat y le dice a Billy que él es solo un crío y le pide que lo acompañe, él lo llevará a la cárcel. Pat baja de su caballo al saber que el joven es Billy el niño e intenta aplicar el truco de dar la mano y pegar la bofetada, pero le sale el tiro por la culata y se lleva un gran golpe de Billy que lo derriba por completo. En la siguiente escena vemos a Billy dejando su caballo Bayo en el establo. Doc aparece y sostiene una pequeña conversación con Billy. Doc le pregunta que cómo sabía que Pat lo golpearía al darle la mano. En ese momento el caballo le da la pata mostrando los trucos que conoce. Doc al ver lo ocurrido planea desarmar a Billy con la ayuda de Pat y hace que Billy retroceda para enseñarle otro truco del caballo. Atrás está Pat esperándole para desarmarlo. Doc toma las armas pero Billy convence a Doc de devolverle las pistolas alegando que solo lo puede vencer con la ayuda de Pat. Así que Doc le pide a Pat que deje libre a Billy. Luego vemos que Doc y Pat discuten por culpa de Billy. Billy le pregunta a Doc que si viene con él, a lo cual Doc afirma que sí. Fuera del establo Billy saca el tabaco de la bolsa de la camisa de Doc y lía un cigarro. Pat por otro lado sale muy furioso del establo y les pide a ambos que dejen el pueblo antes del anochecer. En la siguiente escena Billy y Doc juegan póker y al parecer Billy está quedando completamente seco porque Doc hace trampas. Pero Billy no se queja al respecto, simplemente deja de jugar. Billy dice que deja el juego y que tiene un cuarto en el hotel, así que Doc lo acompaña y lo deja en la puerta del hotel. Doc se va al establo a recuperar su caballo. Mientras tanto Billy ni lento ni perezoso decide perseguirlo hasta el establo donde Doc está a punto de ensillar el caballo y planea llevárselo. Billy lo impide y decide quedarse a dormir con el caballo esa noche. Cuando de repente alguien muy sospechoso lo vigila y dispara contra él. Con su astucia él se tira al suelo y evade el tiro. Inmediatamente se aboca al tirador para darse cuenta que se trata de una mujer. Billy la atrapa y ella dice llamarse Río McDonald. Billy la hace confesar el por qué lo quiere matar. Ella le confiesa que quiere vengar la muerte de su hermano a quien al parecer Billy asesinó por culpa de una mujer en Sakura. Billy insinúa gustarle pero ella vuelve a intentar a matarlo con un rastrillo y él la tira al suelo. En la siguiente escena vemos a Billy darles una demostración de sus habilidades a unos niños que hablan de lo grandioso que Billy el niño es. Doc lo observa desde su caballo y le dice que no tiene por qué demostrarle nada a él. La puntería de Billy es impecable y habla con Doc de la rapidez de su mano y le dice que él apunta aún antes de desenfundar. En la siguiente escena Billy y Doc van de nuevo a la cantina y ahí un hombre extraño le pide a Billy hablar a solas con él a lo que Billy accede. Ambos entran a una habitación dentro de la cantina y el hombre trata de dar una demostración de cómo planea matar a Pat Garrett. Saca el revólver, apunta a Billy a lo que Billy inmediatamente reacciona por sus reflejos, saca sus dos pistolas y mata al hombre. Doc entra a la habitación y le dice a Billy que es mejor irse del pueblo porque Garrett no creerá lo que ha sucedido. Doc y Billy empiezan a jugar de nuevo hasta que Billy queda seco. En ese momento Pat Garrett entra a la cantina acompañado de tres agregantes de sheriff y de su rifle en la mano. Pat le dice a Doc que no se meta en el asunto ya que desea limar asperezas con Billy. Billy dice que no irá a la cárcel por defender su vida. Doc y Billy están a punto de salir y se paran en la entrada de la puerta de la cantina cuando alguien entra y empuja a Billy. Así que Pat aprovecha la ocasión para disparar cobardemente hiriendo de muerte a Billy. Doc logra sacar a Billy aún con vida y consciente y de inmediato montan a caballo para huir del lugar. Pat arma a un pequeño grupo para seguir a los furtivos de inmediato. En la siguiente escena vemos a Doc llegar a casa y ahí lo espera Ryo, quien resulta ser la mujer de Doc. Doc le pide a Ryo cuidar de Billy y le da instrucciones al respecto. Luego se marcha. En esta escena vemos como ella toma un cuchillo y tiene la intención de matar a Billy, pero al verlo agonizante le rompe la camisa y lo ayuda. El siguiente día nos damos cuenta que en esa casa vive Guadalupe, la tía de Ryo, y le dice que Julio, el hermano de Ryo, lucía peor cuando estaba muriendo. En ese momento Charlie, el ayudante del sheriff, dice que anda en búsqueda de Billy el niño, a lo que tía Guadalupe le dice que pase a acompañarlos a comer. De inmediato Charlie dice que no puede y se va. En la siguiente escena vemos que tía Guadalupe come mientras Ryo ayuda a Billy porque está con mucha fiebre. Ryo calienta piedras en las brasas para darle calor a Billy, pero él no deja de temblar en su lecho de muerte y Ryo le pide a Guadalupe que los deje solos en la habitación. Ella empieza a desnudarse y le dice a Billy que no tema, ella lo calentará. En la siguiente escena vemos que Doc Holliday va a caballo y dice que debe de entretener a quienes andan buscando a Billy después de cruzar la frontera del condado. Desde una montaña, Doc les dispara y ellos se protegen contra las rocas. Doc Holliday les distrae para que pierdan la pista de Billy. Simultáneamente vemos que Billy sale de la crisis. Él piensa que el accidente sucedió hace un día, pero ha pasado un mes. Él pregunta por su caballo, por su anillo. Ahí él le cuenta la historia de cómo obtuvo su anillo. Ryo esconde el anillo que lleva puesto en su mano. Billy trata de ponerse en pie y ahí ellos se ven fijamente a los ojos y a los labios y están a punto de besarse cuando tía Lupe aparece para pedirle a Ryo que vayan a la tienda. Billy dice a Ryo que no se vaya porque puede llegar el ayudante del sheriff a buscarlo. Y en ese momento la toma de la película se para y nos da a entender que ella se quedó con él toda la tarde. Y al surgir la siguiente escena, Ryo está sentada en el piso a un lado de la cama donde se encuentra Billy. En este momento, Doc aparece a medianoche e inmediatamente pregunta por Ryo, quien inmediatamente también sale de la habitación. Doc también pregunta por Billy y Ryo le dice que no entre y le da a entender que ya es mujer de Billy. Y también le confiesa a Doc que se ha casado con Billy y le pide que no se lo diga, ya que ella lo hizo a escondidas de Billy. Doc se dispone a comer una tortilla y un plato de judías y en ese momento Billy sale de la habitación y saluda a Doc diciendo que la culpa es suya por llevarlo a casa. Luego Doc le dice que le ha quitado primero el caballo y luego la chica. Billy insinúa a Doc que de no haberse llevado el caballo prestado, él tampoco habría tomado prestada a su chica. Ryo se decepciona porque al final de cuentas, ambos, Billy y Doc le rechazan. Doc dice que prefiere quedarse con el caballo. Doc se levanta de la silla y al dejar su silla, Billy también toma su comida. Billy le pide a Doc que se marchen, no sin antes pedirle prestado 50 pavos. Doc le presta 50 dólares y Billy se los da inmediatamente a Ryo y le propone que al encontrar un pueblo, él la enviará a buscar y la llevará con él para que ella le prepare comida. Luego de esto, tía Guadalupe le pide a Ryo ir a llenar las cantinfloras de Billy. En ese momento, Billy trata de manipular el caballo Bayo y el caballo lo rechaza, pero Billy logra controlarlo y de inmediato se va al desierto con Doc. En ese momento, Ryo sale y le da el agua a Doc. Ambos se detienen al tope de una montaña y discuten por quedarse en ese lugar. En ese momento deciden acampar ahí y dicen que se dirigen a Fuerte Summer. De repente, ellos ven que al borde de la montaña se aproxima Pat Garrett en un caballo. Billy sediento desea beber agua y se encuentra con la sorpresa que Ryo llenó los recipientes con arena. Ellos deciden no quedarse en esa montaña y deciden avanzar más y acampar en otro lugar. Frente al fuego, Billy y Doc hablan acerca de Ryo. Doc le dice a Billy que sabe lo que piensa y que por favor no vaya a matar a Ryo. Al amanecer, Doc despierta y Pat está esperándole con un rifle en la mano y le dice que Billy lo ha abandonado y le pide que se ponga de pie y que se ponga a las esposas en la mano. En la siguiente escena vemos a Billy llegando de nuevo a casa de Ryo para reclamar por el asunto del agua y por supuesto por el asunto del sheriff. La que Billy le dice que ella envió a Pat Garrett en busca de ellos. Billy cruelmente le pide a Ryo que lo vea fijamente mientras él la mata y que mantenga los ojos bien abiertos. No se sabe más, no se sabe qué es lo que sucede en ese momento hasta que en la siguiente escena vemos a Pat bebiendo agua y a Doc desmontando para beber agua a la orilla de un pequeño charco de agua. Ellos ven huellas y encuentran un camino, un pequeño matorral también y ven una pequeña vereda que lleva a un árbol donde Ryo está atada de manos entre dos árboles pareciendo estar crucificada. Ella les pide que vayan por él, sin embargo ellos piensan que él volverá. Así que la vuelven a atar para que Billy caiga en la trampa y así poder atraparlo. Billy regresa e inmediatamente es capturado. En la próxima escena vemos a Ryo preparando café mientras Doc y Billy discuten sobre la razón por la cual Billy regresó por Ryo. Billy le dice a Doc que le regala a Ryo y empiezan a pelear a manos y pies atados. El comisario interviene y ata a Billy con las manos hacia atrás. Billy pide beber agua y le dice a Ryo que le ayude a inclinarse para beber agua. Ella le da un golpe en la cabeza con la jarra de agua y trata de ahogarlo. El sheriff y Doc ayudan a Billy a salir del estanque de agua. Luego de eso en la siguiente escena Pat dice que hay que partir a nuevo Lincoln. Pero Vine le previene del humo de los indios. En ese momento se dan cuenta que hay humo de guerra por ambos lados de las montañas y deciden huir inmediatamente no sin antes ser desatados. Pat es muy astuto y toma el caballo de Doc y también las armas de ambos pistoleros. Luego los cuatro jinetes parten de inmediato. En su camino pasan por una casa que ya ha sido atacada por los indios. Ellos bajan de los caballos y al ver hacia los caminos que llegan a la casa ven a los indios acercándose a todo galope hacia ellos. Así que sin pensarlo montan sus caballos y huyen entre las calles rocosas y áridas del desierto. Billy es muy astuto y tira un cactus con su cuerda del azar y levanta tanto polvo que logra que los indios se pierdan en la polvareda y así logran escapar. En la noche llegan a una casa refugio en medio del desierto donde Pat dice que está a unos 50 kilómetros del fuerte. Pablo les recibe y se ocupa de los caballos mientras ellos entran a la casa donde Pat desea volver a amarrar a Doc y a Billy. Ambos alegan que deben estar sueltos por si los indios llegan. En ese momento Pat sale a hablar con Pablo para enviarle al fuerte y dar una nota al sheriff del pueblo. Doc y Billy y el niño escuchan la conversación mientras lían un cigarro. Ryo por otro lado les prepara la comida y les sirve el café. Un completo silencio les invade dentro de la habitación y Billy dice que desea acompañar a Doc afuera de la casa. Pat responde y le pregunta a Doc si se va a ir. Doc le pregunta a Billy si olvida algo, a lo que Billy por su lado dice que no le apetece despedirse de su caballo. En ese momento se vuelve la situación mucho más tensa y Billy y Doc deciden batirse en un duelo por el caballo. Pat decide no ser parte del duelo y hace un comentario diciendo que todo estaba bien hasta que Billy llegó a sus vidas. Ambos pistoleros se dan cuenta que está a punto de terminar la hora y deciden que van a disparar en el último cucú al marcar las 8 de la noche. Al último momento Billy no desenfunda y dice que ha cambiado de idea. A lo mejor en otro momento le parecerá una mejor idea. Doc le dice que no es justo que él no quiera desenfundar ya que ha querido eso desde el primer día que se conocieron. Doc empieza a disparar provocándole. Primero dispara sobre una mano, luego en la oreja izquierda. Pero en ese momento Ryo se abalanza a Billy y Doc le dispara una vez más pero en la otra oreja. Billy por su lado dice que no desea luchar con él y que el esperar al cucú fue una mala idea porque le dio tiempo para pensar en los buenos momentos que ha pasado con Doc y que en este momento lo considera un amigo. Billy y Doc sacan el tabaco, lían un cigarro de nuevo y deciden irse a cabalgar a caballo juntos los dos compartiendo a Bayo. Garrett muy furioso llorando le grita a Doc reclamándole porque él obviamente ha sido su mejor amigo y su más viejo amigo por un largo tiempo y lo ha traicionado por culpa de Billy. Doc le dice que comprende que está desairado y se despide de él diciéndole que lo verá luego. Doc se despide caminando lentamente hacia atrás y a la vez desenfundando ambas pistolas pero no se atreve a disparar contra Pat. Sin embargo Pat despiadado y enfurecido por la traición dispara contra Doc y lo daña de muerte. Antes de morir Pat pregunta que por qué no ha disparado si lo ha tenido en sus manos y lo podría haber frito. En ese momento de su muerte Doc le contesta que a él no le gusta la carne frita. En la siguiente escena Pat y Billy entierran a Doc y dicen sus últimas palabras tomando sus sombreros en las manos. Luego de enterar a Doc, Billy le dice a Pat que ha sido todo culpa del destino por haberlos cruzado en los caminos. Billy prepara su caballo para partir y Ryo sale a despedirse de él. Cuando Billy está a punto de partir, Pat sale de la casa para pedirle hablar un momento a lo que Billy responde con rechazo. Pat le dice que por qué le responde así y le da la espalda. Pat se hace sospechosamente la víctima y luce un tanto sospechoso. Aún así Billy decide entrar a la casa donde Pat luce muy intrigante. Hay un momento de tensión y es cuando Pat le pregunta a Billy si desea quedarse con los revólveres de Doc. En ese momento Billy se muestra muy contento y se aboca a los revólveres y los pone en la cintura. Pat inmediatamente le pide a Billy que le dé sus revólveres a cambio y le dice que si se los da, va a hacer que parezca como si Billy murió y que es él el que está enterrado en la tumba. Billy luce muy escéptico al respecto y se niega a dar sus pistolas. Pat muy sospechoso trata de convencer a Billy y al final Billy acepta y le da los revólveres a Pat. Pat toma los revólveres, se sienta y cuando Billy dice adiós, Pat confiesa que quitó el percutor de los revólveres de Doc y así de esta manera desenfunda las armas de Billy y apunta hacia él, diciéndole que no se mueva ya que si lo hace disparará contra él. Billy se acerca y Pat jala el gatillo solamente para darse cuenta que las cámaras de los revólveres están vacías y en ese momento Billy desenfunda otra arma que al parecer tiene balas. Pat furioso insulta a Billy diciéndole que es un tramposo y se ve desarmado, Billy le dice que debió cambiar los revólveres cuando jugaba con ellos. En la última escena vemos como Billy amarra a Pat contra un pilar de la casa, Billy deja sus revólveres diciéndole a Pat que los deja para que él pueda decir que él mató a Billy el niño. Billy toma las cantimploras con agua y revisa que Ryo no le haya engañado para darse cuenta que esta vez había agua. Billy monta en su caballo vallo y Ryo muy triste le deja ir. Billy vuelve hacia atrás para ver la cara de tristeza de Ryo y con su mirada la llama a su lado. Ryo feliz monta junto a Billy y se marchan. La descripción de la sepultura dice, aquí yace Billy el niño, murió a manos de Pat Garrett el 1 de julio de 1981. Y así termina este gran clásico del oeste. Si te gustó este video por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Te habló Sancho el Vaquero. Hasta pronto.